es de un 11,8% este aumento en la tarifa del agua corresponde al periodo diciembre-febrero. Esto es la empresa Duce que tiene que hacer frente a la variación real de los costos que corresponden a ese periodo, por eso es que pidió esta nueva actualización que es la tercera en lo que va del año. Alrededor del 70% de los usuarios va a pagar en promedio, estamos hablando de los que pertenecen al Zonal 2 y al Zonal 3, alrededor de 13.000 pesos, eso es lo que les va a venir la tarifa. Y hablando de precios, nos vamos a ubicar en lo que está ocurriendo con el rubro medicamentos. Saben ustedes que desde noviembre, cuando el expresidente de la Nación, Fernández, decidió suspender el congelamiento y después con la posterior liberalización de los precios que dispuso Javier Milei, los medicamentos aumentaron muchísimo, en noviembre un 30%, en diciembre un 45%. De hecho, la suba interanual es del 362%, muy por encima de la inflación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Desde el observatorio del Colegio de Farmacéuticos, dicen que en abril se han desacelerado los precios, entre otras cosas porque ha bajado el precio del dólar, ustedes saben que todos los medicamentos, en su mayoría los laboratorios, trabajan con precio dólar, pero además la recesión y la gran caída que ha habido en el consumo. ¿De cuánto fue el aumento en el mes de abril? Del 5,34%. La palabra del Colegio de Farmacéuticos. Mira, siguen aumentando. Lo bueno, si queremos llamar bueno, es que ha aumentado por debajo de lo que se prevé de la inflación. En promedio es un 5,34% lo que ha aumentado en el mes de abril. Pero bueno, si lo llevamos a lo que va del año es aproximadamente un 30% y si lo llevamos al interanual es un 362% lo que ha aumentado el medicamento. Ha aumentado en relación parejo, digamos, pero lo que sí, se ve siempre un mayor aumento en la parte de estacionario. O sea, hoy tenemos las enfermedades por la gripe o respiratorias que es donde por ahí más movimiento tienen y donde más reflejado se ve el aumento. Ha disminuido la venta de medicamentos. Sí hay muchas consultas de los pacientes tratando de buscar alternativas para no dejar sus tratamientos, que es lo más problemático que podemos enfrentar. Es una señal que haya aumentado menos de lo que se prevé de la inflación, pero siempre nosotros decimos que la industria farmacéutica va acompañando medianamente la inflación, que es lo que podemos esperar. Que a medida que vaya aumentando la inflación, va a seguir los mismos números del tema del medicamento.